Como estamos ricos y ricas, me encuentro en un lugar muy nostálgico para mí, me encuentro en el Instituto Nacional de Santa Ana, INSA, sabe que de aquí salimos nosotros señores, de este instituto, del INSA, han salido muchas celebridades, personalidades que han trabajado en la NASA, personalidades que bueno, hemos trabajado en TACA, Aeroman, personalidades que han estado en muchos lugares también, que han sido abogados, que han sido alcaldes, que han sido de todo señores, este día me vine yo para acá, donde nacía a comer pupusitas, pedí dos, porque la niña Margarita me dijo, solo dos vidas, me dijo, pero pedí dos pupusitas, la niña Margarita es mi esposa, así que, pero ya fue a comer una dona y vi una dona, así que recordando aquellos tiempos señores, quédense con nosotros, un desayuno acá en el INSA, ¿se recuerda del INSA? ¿Estudió usted en el INSA? ¿Estuvo o no vi en el INSA? ¿Lo arrinconaron en el INSA? Déjenme en los comentarios, ¡qué rico! Lo arrinconaron en el INSA, y lo pueden arrinconar, ven aquí está, miren, aquí está, y ahora renovado, miren, antes estábamos allá casi enfrente de lo que es la plazota grandota, pero miren, ahí está, Alcides, ve, miren Alcides, no cambia señores, qué belleza, bueno, le voy, antes de comer, le voy a enseñar de lo que, qué es lo que come un INSA alumno, miren, hay donas, señores, hay cocteles, amor, hay gaseositas, churritos, de todo lo que hay, hay para el, tiene la pica de salsa y de figna, aquí les tenemos manzanas, ven, manzanilla, les tenemos sándwiches, les tenemos chiquitas, platanitas, chonguengas, picarricos, jajajajaja y fresquito, miren, ella, y, ah, fresquito, no puede faltar la legión de fresco, señores, que están súper sabrosos, pero vengase para acá, tía, porque ahí hay musiquita, y el copyright, ahí están aquellos, ya van a salir ustedes, ya los vamos a ir a buscar ahí, venga para acá, tía, cuéntenos, ¿cuántos años de trabajar acá? ¿Cuántas generaciones vio usted? Son infinidades, como yo prácticamente nací aquí cerca, y desde pequeña venía a jugar y todo, mi mamá tenía los cafetitos, son como 70 años que mi mamá tenía aquí, nos criamos nosotros. Sí, fíjense que pues, venir al INSA es algo muy nostálgico para cada uno de nosotros. Exacto. ¿Verdad que aquí han salido muchas? Celebridades. ¿Verdad que sí? Sí. Correcto, así que miren, me recuerda que ellos... Deportistas famosos. Deportistas también, jugadores del Paz, y todo lo demás. Y la tía... Y la tía siempre nos atendió, miren, en aquellos tiempos, hoy, gracias a Dios, uno carga, que sea, cinco pesitos, lo gana en la bolsa, pero en aquellos tiempos, digo, arañábamos el piso, entonces, a veces veníamos con dinero o sin dinero, pero no dejábamos de comerla. La tía, que sea, ya comiste, digo, no, come, va. Eso se le agradece. Y miren, la misma carita que yo vi cuando estudié aquí, que fue muchos años, que es que toma usted, tía, cuente, ¿no? Yo lo que tomo es la alegría de estar con todos los... Va, que estos bichos le pasan a la juventud a usted. Ellos, cabal. Sí, igual a aquel, que aquel no cambia, ve. Sí, la verdad que es un privilegio. Gracias, tía, la verdad, yo hoy vine, el bilante me... ¿A qué vienen a desayunar, Andela, tía, tía? Exactamente. A eso venimos. Todo el tiempo, y vienen muchos. Sí, y va, que vienen a recordarla. Exacto. Sí, aunque sea una vez al año, hija, porque van corriendo, hija. Ni para clases, ¿qué les pasa? Van, por de Cristo. Ahí están aquellos comiendo también, ve, ¿qué están comiendo, bicho? Son frijoles. Frijoles, me voy a... Voy a ver qué están comiendo estos bichos. Bueno, vamos a ir a ver. ¿No me voy a ir a comprar? Vamos a ver. No soy de... Tranquilo, que no soy del seco. Digo, ¡ah! Ey, miren qué belleza estos bichos. ¿Qué tal? ¿En qué están ustedes? Cuéntenos. ¿Cómo están ustedes? ¿Y vos también? ¿Todos son? Todos. Sí, tercer año. Tercer año. ¿Cargan carro ya ustedes, no? ¿Alguno? Algunos. Algunos motos, otros carros. Sí, era una belleza. Y fíjense que le puedes saber decir, cuando yo estudié acá, yo estudié electrotecnia, que ahora se llama sistemas eléctricos, hacemos muchos, quizás estamos hablando hace como unos 20 años aquí. Ay, bastante. Ay, moquitos. Ustedes ni habían nacido. El tiempo es burro veniendo, tío. ¿Cómo? No, en aquel tiempo, te digo, era una belleza. Pero, ¿cómo han visto ustedes ahora el Instituto de Sentano? Ay, ¿qué opinas, tío? ¿Qué opinas? Yo opinas que ha estado bien en el transcurso que estaba aquí los tres años. ¿Usted va a que este brother de los que saca buenas notas va? ¿Es un buen lugar? ¿Va a que sí? Sí, es que él es noca. ¿Será que él sí tiene cara en maldilla? ¿Qué es? El famoso blanco. El blanco. Pero cuénteme, al salir de acá, ¿para dónde van a ir ustedes? Me van a bajar, el taller. ¿Usted va al taller? ¿Anda, el profe? No, pero... No. Yo estoy donde el profe. ¿Vos está donde el profe? O sea, que vos me viste que llevé la camioneta la vez pasada. Vos fuiste el que me le quebraste el sensor. Señor, es el que me le quebró el sensor a la Ford. No, pero ¿cómo estamos? ¿Va a que se aprende mucho con el profe? Sí, hombre, bastante, la verdad. ¿Te pagas bien? Profes, pues pagamos la liga, pero pagamos la liga. Ahora, ¿desde dónde vienen ustedes a estudiar? Cuenten. Vengo desde primavera. ¿Desde primavera y vos? Igual. ¿También de primavera? Aunque vos te ves algo chapío. ¿Y vos? Yo ahí fue el trébol. ¿Y vos, muñeco? Del Congo. ¿Y vos? Del Congo también. ¿Y vos? El trébol. El trébol. Miren, para que vean el Instituto de Santa Ana. Mira, aquí se tienen que sentir orgullosos porque son una de las instituciones más grandes del país. Si no es decir, la más grande. Ahora, ¿no fueron a desfilar, bicho? No, hombre. No, hombre. No. No, no los llevaron a desfilar. Qué tremendo. Pero miren, aquí como los bichos en mecánica están. Comen como albañiles. Qué rico esto, hombre. Así que, mándenle un saludo a la gente que los va a ver. Porque los van a ver como 50.000 personas. Otros 20.000 en Tickton. Mamá, te quiero mucho. Aquí estoy estudiando, digan. No sean eso. Comiendo. Comiendo. Así que, digan, pásala bonito, pues. Pásala bonito. Ahí está, un gustazo. Y miren, esta es otra cafetería también, que aquí está. Vienen pupusas, panes, angustias y todo lo demás. Así que, qué belleza. Y ya vino Tony. ¿No, Tony? Así es, no, así es. Así es. No, a ver. Pues miren, los bichos comiendo están. Yo le digo que puros albañiles están comiendo ahí, Lady. Puros albañiles. Ey, pero qué bonito le han dejado ahora. Sí. Porque antes no, no estaba. Un pedacito tenía ya batida. Sí. Sí, estamos ahí. Supuestamente, si en día no van a remodelar de nuevo, como lo vimos en los oscuros charcos. Así de todo. Vamos a remodelar. Primero Dios, que sí remodelar. Primero Dios, sí. Que belleza. La verdad es que, fíjense que se les agradece a ustedes, porque, créanme con el ánimo. Muchas veces nos levantaron el ánimo. Como a veces nos sacábamos malas notas y ustedes nos decían, hay que seguir adelante. Tiene razón, sí. Todavía, fíjense que todavía hacemos lo mismo con los alumnos. Lo mismo. Porque varios vienen ahí, hay unos que vienen ya, que se quieren retirar antes de, bueno, ya con el segundo periodo, tercero, donde decimos, no hombre, todavía hay, todavía hay. Esperanza. Menos mal ya no está Callejas aquí, que lo quebraba uno. Sí. Era una belleza. Pero dicen que hay otro ahora, dicen. Sí, pero nosotros, Pachita, le ofrecimos esa vez. Señores, oye, ya salimos, podemos decir eso. Está bien, está bien. No, no puso a estudiar fuerte Callejas, me acuerdo yo. Me fui hasta las compensaciones, por fin le pasamos la materia. Eso fue lo importante. Sí, sí. La verdad que se viven muchas experiencias acá, ¿verdad? Sí, muchas, muchas, sí. Sí, sí. Buenas, malas, tristes, alegres. Sí, de todo. Bueno, invito a toda la comunidad INSA que va a ver este video, porque lo vamos a mandar también a la página del INSA, de que venga a apoyar a la tía, que le venga a comprar para ti. Exactamente. Pues sí. Y miren, la verdad, créanme, créanme. Y la verdad que con dinero y sin dinero siempre con dinero. Siempre, miren, como pistos no tenemos, pero mala vida no pasamos, Pati. Exactamente. Así que, no, hombre, muy, muy bonito. Más o menos les voy a mostrar, señores, cómo está el instituto. Muy cambiado, señores, muy, porque todo este volado no estaba. Esto sí estaba en los 20 años que ya estudié, nunca arreglaron ahí. Todavía está quedando por lado ahí. Entonces, la cancha que allá nos íbamos a dar duro a veces y a tirar piedras, que es una belleza, una belleza. Y, ¿cómo se llama? Pero, el que es INSA, todo el tiempo es INSA, señores. ¿Dónde estás? Estoy en el Instituto Nacional de Santa Ana, en el industrial, miren. Lo bonito de que aquí es una belleza, de palo. Y allá viene el Cibes. ¿Cómo estamos, al Cibes? Muy bien, muy bien. Mandarle un saludo a la gente que te va a ver. Saludos para todos. Saludos y bendiciones. Un fuerte abrazo para todos. Para todos, desde el Instituto Nacional de Santa Ana. INSA Industrial estamos ahorita. INSA Industrial. Así que, pues, hemos visto muchas cosas aquí en el INSA, ¿no? Ha cambiado bastante. Y va a seguir cambiando. Mira, de veras. Vos y la tía, que comen, vos. Ustedes le chupan la vida a los bichos aquí. Sí, porque no, ustedes no envejecen, vos. Imagínate, ya mi tía tiene quizás, te voy a decir, más de 30 años. Yo ya tengo 22 años, en el 2011. Y super, ustedes no envejecen, que comen. Puras pupusas. Puras pupusas. ¿Ahorita vas a comer conmigo? Démosle, pues. Ok, señores. Así que, miren, vienen ya los proveedores. Así que, vamos a comer las pupusitas, señores. Recordando aquellos tiempos, ya les vamos a llevar más imágenes. Todo el domingo. Ahí están aquellos, miren. Pásela bonito. Miren, como ha llegado la hora de comer, dos pupusitas, la belleza de pupusa. Y es que, cuando yo venía, así en la lista, no está bien. Yo no podía comprar esto, miren, porque era, o compraba una pupusa, o compraba una cosa. Hoy me las compro yo. Oye, sí, miren. Una de las bonitas. Créanme que, venir y recordar aquellos tiempos. Miren, si yo pudiera, si yo pudiera viajar en el tiempo y llegar a mi Josué, ya hace 20 años que estuve acá. Muchas veces, afligido, preocupado. No sabía qué hacer, no sabía. Yo le dijera, lo abrazara y le dijera a Josué. Tranquilo que todo va a salir bien. La tía me lo decía y muchas personas, pero como en el momento uno de bicho, no lo comprende, va. Pero yo le dijera, todo va a salir bien. Y eso es el mensaje para ustedes que nos están viendo. Ustedes no saben, miren. Gracias a Dios salimos del instituto, nos preparamos en ingeniería eléctrica. Trabajé en TACA. Trabajé en Aeromán. Trabajé para United, yo ser Goyes Blue. Trabajé para Clesa. Y todo eso, al final, llegamos a este camino donde estamos hoy acá. Y todo fue un propósito de Dios. Todo fue el destino de Él, paso a paso, porque cada vez fue una etapa. Y créanme, venir al instituto y recordar cómo está el instituto. Recordar ver los alumnos, ver todo el movimiento. Ver que por allá me habían castigado y me pusieron a sembrar plantas. O sea, todo eso es muy bonito. Créanme que se vive y se siente de todo corazón. Así que, somos Insa de corazón. Vamos a comer. Ya les muestro más paz. ¡Ela bonito! ¡Wow, señores! Bueno, nos vamos, señores. Ya me voy para la casita. Buenos amigos, señores, acá en el Insa. Definitivamente, algo que yo no podía decir. Me siento contento. Después de tantos años de no venir, regresamos. Regresamos, regresamos con buenas vibras, buenas cosas. Así que, ¿cómo se llama? Ahí estamos contentos. Así que, para todos ustedes, buenas. Para todos ustedes, señores, es así el ambiente en el Insa. ¿Dónde te encontrás? Me encuentro en Industrial. En el Instituto Nacional de Santa Ana, pero Industrial. Acá, Industrial. Si ustedes estudiaron acá, déjenme en los comentarios. ¡Buenas! Buenos. Déjenme en los comentarios. Yo ya me voy para casita, señores. Así que, qué bonito. Qué bonito el Industrial. Pásala bonito, señores. Nos vamos, nos despedimos. Suscríbase, déjenme en los comentarios.